¿Dónde estará mi tierra? No sé con quién viví ¿Y por qué la memoria perdí? Tal vez tendré familia Lejos cruzando el mar Alguien quizá me puede añorar Di por que siento que el corazón Se me sale del pecho Y por la noche en mi lecho No puedo dormir Quiero tener respuestas Y mi camino a ser Ver mi mañana Aprenderme ayer Quiero atrapar la suerte ¿Qué es lo que debo hacer? Hacia el destino Quiero yo correr Quiero saber Y el por qué es tan extraño Quiere esconder sus pies Tímida soy con el por qué Duerme en este árbol Que quiere descubrir Hay horizontes